Oh, 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 Sky, rompiendo el bajo, dímelo, Sky Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo, no lo entiendo, esto es un lío, ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista, pa' el party, baby, suelta al Colimari No quiero que me llamen, mami, ando suelto de party por Miami Mami, tan chulita que te ve, es seguro y parece de TV Ando con par de clavos y par de punto diez Yo te di banda pa' que tú me la de mi cubanita Quieres que prenda, tú me conoces, por eso es que no se prenda Hanqueando en Dubai, la perpetua en Flow Kendall Yo soy la movie, cabrones no me la vendan Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo, no lo entiendo, esto es un lío, ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista, pa' el party, baby, suelta al Colimari No quiero que me llamen, mami, ando suelto de party por Miami Mami, hasta abajo, ese booty yo lo encajo Y la matrícula prendía, ando con los que no prendo el bajo Tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo prendo Baila contigo, yo estoy aprendiendo La sustancia, bebé, me está subiendo Y tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo prendo Baila contigo, yo estoy aprendiendo La sustancia, bebé, me está subiendo Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo, no lo entiendo Esto es un lío, ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista, pa' el party Baby, suelta al Colimari No quiero que me llamen, mami, ando suelto de party por Miami Tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo prendo Baila contigo, yo estoy aprendiendo La sustancia, bebé, me está subiendo Y tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo prendo Baila contigo, yo estoy aprendiendo La sustancia, bebé, me está subiendo Tan chuelita que te ve Es seguro y parece de TV